Hola, buenas a todos y si comentéis, gente, como ya sabéis, el vídeo anterior lo tuve que eliminar porque tuve una equivocación y como está claro, yo cuando tengo un fallo lo rectifico y lo reconozco y entonces pues no quería hacerme la del partner, dejarlo ahí, sacar visitas y prefería mejor pues eliminarlo y volver a hacerlo de nuevo porque como os he dicho en los tuits, Treyarch no se equivoca en lo que hace y aunque yo sí me había equivocado en el título del vídeo y en la explicación, sí es verdad que ellos habían puesto eso a drede aunque digan que no ha sido así, que ha sido una equivocación y os voy a explicar el por qué. En la primera imagen que pusieron de este mapa nuevo, el título era los dragones de hierro, lo han cambiado y han puesto el dragón de hierro. ¿Por qué antes los dragones y ahora es el dragón? Pues fijaos, cuando nosotros veíamos la imagen anterior, había un cosmódromo y se veía un cohete al final a la derecha, pero ahora precisamente cuando han ampliado la foto se ve perfectamente como hay más que es como un dragón capaz de soltar fuego, capaz de volar y además de hierro. Estos cohetes eran los dragones de hierro, y ahora precisamente cuando amplían la imagen se ve perfectamente como falta uno de esos dragones de hierro. Al principio ese título era en plural, pero ahora cuando han ampliado la foto y se ha visto como falta un cohete, han cambiado el nombre y han puesto el dragón de hierro, haciendo referencia a ese cohete que falta, a la importancia del cohete como yo os dije, pero todo esto fue producto como ya os dije de lo que sucedió en Mobos de Death, y por eso está allí la Blundergat, y no había un dragón de hierro, sino que habían varias cabezas de dragones en esa Blundergat, los dragones de hierro, todos estos cohetes. Pero hay uno que está en medio, que es el que se enfrenta a esa bestia, a ese lobo, que sería ese dragón de hierro, el que falta en ese lugar. Por eso en un principio lo llamaron los dragones de hierro, y ahora es el dragón de hierro, porque te marcaban la importancia de esos cohetes en aquel lugar, pero en especial el que faltaba. Darle a like, suscribíos, y hasta el próximo vídeo.